El mundo de la televisión está de luto, tras el fallecimiento de Marisela Berti, la actriz que conquistó la pantalla como Edith Guzmán en la exitosa serie de Telemundo El Señor de los Cielos, Marisela, quien falleció hace unos momentos. Uno de los homenajes más conmovedores llegó de su hijo, Alex Wallerstein, quien también actuó en El Señor de los Cielos, interpretando al personaje de El Greñas. En un emotivo mensaje en Instagram, Alex agradeció a su madre por haber sido una presencia incondicional y llena de amor. Gracias por ser la mejor mamá, escribió, y recordó que ella sacrificó mucho para darle lo mejor a él y a su hermano. Su mensaje conmovió a miles de personas, quienes expresaron su apoyo y admiración por la fortaleza de ambos. Aunque Alex no detalló la causa de la muerte de Marisela, es conocido que en 2022 la actriz enfrentó un delicado estado de salud tras sufrir un infarto cerebral. En ese momento, su hijo hizo un llamado en redes sociales para recaudar fondos que cubrieran los elevados costos médicos que el seguro no cubría, incluyendo terapias, enfermería y medicamentos. La noticia de su fallecimiento impactó a todo el elenco de El Señor de los Cielos, quienes le dedicaron palabras llenas de cariño y gratitud. La actriz Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, compartió emotivos corazones blancos en señal de luto. Mimi Morales también le envió un mensaje de paz y fortaleza a Alex, mientras que Humberto Zurita, uno de los rostros más reconocidos de la serie, ofreció unas palabras reconfortantes, que en paz descanse querido Alex, un abrazo hasta tu alma esperando que pronto encuentres la paz y las fuerzas para seguir en esta vida que nos muestra que solo estamos aquí de paso para una sola cosa, ser felices. Marisela Berti no solo fue un ícono en El Señor de los Cielos, sino también en las telenovelas de los años 70 y 90. Su carrera comenzó en Venezuela, donde se ganó el corazón de sus seguidores con producciones como Sacrificio de Mujer, La Indomable y Doña Bárbara. Después de años dedicada a su familia, Marisela retomó su carrera actoral en México, donde se unió al exitoso elenco de Telemundo, logrando así una segunda etapa en su trayectoria que quedará grabada en la memoria de todos sus fans. A los 74 años, dejó un profundo vacío en sus seguidores, familiares y colegas. Su partida marca el fin de una brillante carrera, que durante décadas llenó de emoción a sus espectadores, consolidando su legado como una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.